Muy contento porque siempre hablamos de que la Fiesta Nacional de Asimismo Directa genera otro tipo de eventos, de actividades, en ese marco, ¿no es cierto?, que posibilita que podamos contar con disertantes, con gente con experiencia, con estudiosos de muchos temas, y esto también es una apuesta fuerte que hacemos con las jornadas de agregado de valor en origen, es la séptima que se va a ir realizando, haciendo mucho hincapié con este tema, que hay que innovar, hay que emprender nuevos proyectos, y bueno, hoy la verdad que podemos escuchar ya una parte de lo que es la jornada, con disertantes de muy buen nivel, y bueno, y una buena participación de la gente de localidades, localidades vecinas, de otras provincias, bueno, los alumnos también que creo que deben aprovechar esta posibilidad para saber lo que se viene, uno por ahí da como el puntapié inicial, pero lo importante es que esto se aproveche para los estudiantes, y bueno, y para los futuros emprendedores, empresarios, que sepan o que vean por dónde viene el futuro del país, del mundo. Esta nueva muestra, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene para ofrecer? Bueno, la verdad que este año está espectacular, hay muchísima cantidad de empresas, de maquinarias presentes, de comercios, de estanes, de empresas de servicio, bueno, también todo lo que tenga que ver con juegos infantiles, con parques, atracciones para toda la familia en general. La verdad que es muy diverso las propuestas que hay, y que queremos que toda la región, toda la provincia y todo el país lo pueda disfrutar y estar en Montevoy este fin de semana. Riva habló a posteriori de un convenio firmado entre el municipio y Aprecid. Estamos firmando con Aprecid, que es la Asociación de Productores de Siembra Directa, pues ellos tienen un programa que se llama Municipio Verde, al cual nosotros ya adherimos en la jornada de agregado valor del año pasado, y venimos trabajando con ellos en todo lo que es certificar los procesos de la agricultura, con protocolos de trabajo, y donde además de los productores, de los aplicadores, de todo lo que tiene que ver con la agricultura, también se inserta, se incorpora al municipio con ese compromiso, asumiendo la responsabilidad, de ser el contralor de que todas esas prácticas, sobre todo en el periurbano, se hagan de la manera correcta para llevar tranquilidad a los vecinos, y saber que todo lo que se hace, se hace correctamente, y tenemos la supervisión, la auditoría de Aprecid y de un organismo independiente, que después lo que nos va a otorgar ese sello, esa certificación de Montevoy, Municipio Verde, que hoy por hoy somos los primeros que estamos haciendo este proceso a nivel de la provincia de Córdoba, y uno de los pocos a nivel de país. ¿Se va tomando conciencia de este tema? ¿De las cuestiones ecológicas vinculadas al campo, de productos de banda verde? Sí, sí, tiene mucho que ver con esto de trabajar, con difundir, con hablarlo, con hacer campañas publicitarias, también se conecta un poco con el programa de la provincia, del Ministerio de Cultura, de buenas prácticas agrícolas, que premia de alguna manera a los productores que hacen bien su trabajo, y bueno, esto es ir un poquito más allá todavía, donde además, como te decía, de los que actúan en la parte privada, se involucra la parte pública, el Estado municipal, para también llevar esa tranquilidad y asegurarnos de que se hagan las cosas bien, para beneficio de todos. A su vez, el Ministro de Desarrollo Social, Sergio Tocali, se refirió al apoyo provincial a ambos eventos. En el marco de la fiesta nacional, que bueno, me tocó parir, digamos, junto a un grupo de personas allá por el año 2000, que elaboramos mucho para que el Congreso de la Nación nos declare capital nacional junto con Irribille, que declare a nuestro departamento como pionero de la siembra directa, y bueno, y a Montevoy para sede permanente de la fiesta nacional, digamos, que se potenció, o potenció, se sumó a la Expo Itay, que también es una demostración clara del voluntariado, de las cooperadoras, en el caso de este instituto técnico, que bueno, lleva muchos más años que la fiesta, ¿no? Bueno, y a tantos años vista, o a 18, en realidad años vista de aquel momento, ¿qué se siente hoy? Bueno, satisfacción, uno cree que, primero que nada, la fiesta surge como un reconocimiento a este nuevo paradigma de la siembra directa. Nosotros teníamos muchos profesionales y productores que fueron quienes fueron pioneros realmente en esta nueva forma de conservar la tierra, de proteger la tierra, que es nuestra mayor riqueza, y bueno, este reconocimiento después se convirtió en esto, que es un sello que tiene hoy la comunidad y que felizmente viene creciendo, y bueno, es una carta de presentación para toda la región, para la provincia y también en el país, así que uno siente esa satisfacción de saber que algo que pusimos una piedrita, un pequeño ícono en su momento, hoy ha crecido, ¿no? Estamos seguros que el ministro no vino con las manos vacías, ¿no? No, no, traemos algunos anuncios, por supuesto, importantes para las instituciones, traemos, hace días atrás estuvimos con el gobernador, el intendente nos pidió, nosotros estuvimos inaugurando un nuevo ramal de gas, Montaguay hace mucho que tenía gas natural, pero un nuevo ramal que permite, digamos, la implementación del parque industrial, y bueno, el intendente nos pidió un aporte, así que traigo un millón y medio de pesos para el parque industrial, traemos aportes para la fiesta, para, de Banco Córdoba, auspicio de lotería, del gobierno de la provincia, en el caso del municipio, le traemos 300 mil pesos, y después traemos alrededor de un millón de pesos para todas las instituciones, para varias de las instituciones locales, fundamentalmente las educativas, ¿no? de Banco Córdoba, ¿no? de Banco Córdoba, ¿no? Gracias.